Descubrí que el mundo es solo para ti. Guaca la Clara, eres una marrona. Guaca la Clara, eres una marrona. Clara, Clara, eres una hiperfúntame, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué has que, Clara? ¿No te viste? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Guaca, guaca. Guaca, guaca. Clara, Clara, eres horrenda, Clara. Horrenda. Clara, Clara, eres una hermosa. Horrenda, Clara, horrible. Hola, Clara. Arias. Guaca, gracias, Clara. Guaca, guaca, guaca. Guaca, guaca, guaca. Sí, 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 sí. Marrana, marrana. Tengo que엔 placarlo. Tengo que emplacarlo. Nadie, donnae, vajora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sabes perfectamente qué me pasa. Por eso, corazón, por eso es que necesitamos hablar. Ábreme, por favor. No quiero hablar contigo, mamá. Quiero que te vayas. ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate de mi vida! ¡Lárgate de mi vida! Clara, mi amor, ¿por qué te encerraste con llave? Porque entran a mi recámara. ¡Es mi recámara, mi espacio! ¿Qué está pasando, mi amor? Cuéntame. ¡Mamá, ya te dije que no te quiero ver! ¡No quiero hablar contigo! ¡Me fui de la casa con tal de no verte! Amor, hables así a tu mamá, por favor. Tu mamá te quiere mucho y está preocupada por ti. ¡Yo le hablo como yo quiero a mi mamá! ¿A dónde vas? ¡Suéltame, papá! ¡Suéltame! Te voy a soltar, mi amor. Te tranquilizas y le dices qué es lo que tienes. ¡Me estás lastimando, papá! ¡Suéltame! ¡No me vas, mi amor! ¡Me voy a lavar la cara! Cada quien tendrá un turno para hablar. Por eso no quisiera que se interrumpieran. La esencia de esta mecánica es que digan exactamente lo que piensan y sienten. Lo importante aquí es la verdad. ¿Quedó claro? Vamos a empezar con Clara. A ver. ¿Qué te molesta de tu mamá? ¿Lo quiere por orden alfabético? Clara, vamos a procurar no faltarnos al respeto, no usar ironías ni sarcasmos, ¿vale? Doctor, usted dijo que íbamos a hablar con la verdad. Sí, bueno, pero la verdad no debe ir acompañada de ironías. Uy, pues eso me suena a censura. Todavía no he entendido por qué siempre estás a la defensiva. Pero por el bien de este ejercicio, di las cosas como quieras. ¿Qué te molesta de tu mamá? Doctor, usted ya lo sabe. Mi papá, mi papá es un buen hombre. Ok, sí, es un señor que se equivocó una vez, pero no por eso merece el infierno. Todos debemos tener una segunda oportunidad y mi mamá no lo entiende. Si yo te digo que tu mamá se sintió tan herida que ya no ama a tu papá, ¿qué dirías? Es decir, vamos a suponer que tu mamá de hecho perdonó a tu papá, pero ya no lo ama. Pues perdón, pero es una tonta. Además, doctor, no puedes dejar de amar así de repente a alguien. No se puede. Yo sé que mi mamá lo ama, pero la única bronca es el orgullo. Además, además el problema es que llegó Martín a destruir toda mi familia. Sin él todo sería como antes, doctor. Eso es lo que más odio. Lo odio, lo alucino. Ojalá estuviera muerto. ¿Julián? ¿Qué haces tú aquí? Mi papá ya te dio tu dinero, ¿no? Así que ya vete, porque aquí estorbas. Tú sacaste mis cosas. ¿Sí? De ahora en adelante yo voy a vivir aquí con mi papá. Así que hoy mismo te me largas. ¿O qué? ¿Me vas a acusar a mí también de haberte aventado por las escaleras? Eres una estúpida. Ay, fíjate. Yo por educación no te puedo decir lo que tú eres. Pero me imagino que ya lo sabes, ¿no? Niñita, ¿te callas? ¿O prefieres que yo misma te cierre la boca? Ay, qué buena idea. Pégame. Así te demando y mi papá recupera el dinero que le robaste. Niña, todos en tu familia se van a arrepentir. Nadie oye lo bien, nadie se burla de mí. ¿No? Ni tú tampoco de nosotros. Mi papá ya pagó muy caros tus servicios. Así que lárgate. Gracias a ti, Roy en mi casa está peor que nunca. ¿Ah, de veras? Ay, no sabes cuánto me alegra. Dame las llaves. No. Tengo que revisar si no se quedan cosas que me pertenecen. Ay, pues qué lástima. Porque si tuviste tiempo para recoger tu cheque, tú hubieras organizado para sacar tus porquerías. Las llaves. ¿No te vas a deshacer de mí tan fácil, niñita? El mundo da muchísimas vueltas. Ay, no me digas. No te vayas a marear, ¿eh? No te vas a deshacer de mí tan fácil, ¿eh? No te vas a deshacer de mí. No te vas a deshacer de mí. No te vas a deshacer de mí. Mal mêmes. Gracias por ver el video